Ok, este es un bloco muy extraño, pero mi papá y yo vinimos aquí al cine para ver qué película vamos a ver. Estamos en guerra con mi abuelo, la de Peter Rabbit. Y miren aquí, vamos a ver estas minifiguras, las de la nueva serie de los Looney Tunes, no sé cuáles me tocó para que me salgan las mismas, pero igual las vamos a ver. Y si me sale una repetida, pues se las regalo a mi viejo. Y ya decidimos que vamos a ir a Starbucks, para que las funciones están bien tardes. Vamos a ir a Starbucks, para este calor nos vamos a tomar un chocolate bien caliente. Ok, ya llegamos a Starbucks y me acabé de dar cuenta de algo terrible. Es que, me tocaron dos minifiguras iguales. Lo sé por el código, miren, 0-9-R-1-09-R-1. Ay, por razón porque decía como que las mismas piezas, pero igual a una se las voy a abrir y a una se las voy a dar a mi papá. Porque eres fanático de lo único. No sé qué personaje me tocó, espero que salgan. Ay, creo que ya las voy a abrir. Pero, no tengo quieras. Bueno, si no, les voy a romper una bolsa, una bolsita. El corre caminos, el corre caminos. Miren, ya abrimos la minicura del corre caminos. Acabamos a abrir. ¡Curre Patsmani! Ok, ok, ahorita voy a abrir la siguiente. Miren, me saco piolín. Me saco el piolín, me saco el piolín, me subí de todo padre. Cuando ya le ha venido del coyote, me hubiera incluido a Silvestre, hasta luego. Decimos que abro una, decimos que abro una pieza del martillo. Miren que genial. Perdón que se mueve mucho la cámara. Pero, miren. La minicura de piolín y del corre caminos. Ahorita las voy a armar. Para el coyote. Esperan al corre caminos y a piolín. Ah, ok. Qué chido. Qué chido. Y ahorita, ya ahorita ya los voy a armar. Y ya hice todo mi basurero aquí. Como yo, como solo yo sé. Como yo solo lo sé hacer. Miren, miren a mi piolín. Dicen yo. Ya. Mi cafecito. Bueno, mi chocolate caliente. Bien chistoso tú, bien chistos. Te dijiste mero cuando me pegué. Te voy a dejar pegar, papá. Te voy a dejar pegar. Ajajaja, mi payaso este. Y aquí ya tenemos al corre caminos. Que sí, está muy genial. Bueno, está muy raro, la verdad. Son las semillas que siempre le pone el coyote para hacerlo. Sí, se ve muy divertido también. Mi piolín. Y aquí. Miren, el ceferito está muy bien, está bien bonito. Ok, ya voy a comer. Porque si no se me va a enfriar un chocolate caliente. Y mi, fuerza. Con su bate. Con su bate. Sí, son el buen de personajes, ¿verdad? Sí. Eh, pero yo. A ver si pudieras. Este, 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 este. A ver, si pudieras nada más elegir uno de esos, ¿cuál sería? Fíjate que yo soy del Pato Lucas. Del Pato Lucas. Pero todo está bonito, ¿sí? Sí, está bonito. ¿Cómo tú eres? Del Torbellino. Sí, si yo escogiera uno, yo creo que escogería al Demonio, el Demonio de Tismania. ¿El Demonio de Tismania? Sí. Ah, y el Marcelino también salía. A Marvin, a Marvin. Esta de Petunia y esta casi no salían. Sí. Todo lo demás, sí. Sí, porque esta, la Lola salió en la de Space Jam, la de la película. Y la Petunia. El Coyote sale con su yunque. Sí. Sí, hubiera salido chido que también viniera un moretón en la cabeza. Y la Petunia, nunca la he visto, yo la desconocía antes de ver la serie esa. Sí, salía la Petunia, era la novia de... ¿De Porquín? De Porquín. Yo mejor en vez de Petunia hubiera puesto o a Sam o a la abuelita. A Sam, ándale, sí, sí. A Sam o a la abuelita. A Sam y a la abuelita. A la abuelita. Pero es que llega, es que... Bueno, esa no sé con quién salga, pero... Porque él, él y él, él y él, él y él, él se con ese, él y él se con ese. Sí, porque este... A Lola creo que, bueno, la serie la sacaron porque ya se va a estrenar en la 2 de Space Jam. Pero por eso saqué ahí, porque no me enseñó antes. Sí. No la conocía yo. Yo te digo, yo no conocía a la Petunia. Yo desconocía de su existencia. Yo creo que se va a pasar. Ok. Telcel. Ya salimos de Telcel. Eso fue rápido. Y ahorita ya nos vamos a ir. Exactamente. Qué bonito aire. No me voy a caer hoy. No me abandones. No me abandones. No me abandones. Te advertí de que no me abandonaras. Te lo advertí. Nosotros según ya nos íbamos, pero como siempre tenemos cosas que hacer. No es culpa de mi viejo. Entonces nos vamos a ir también a Electra. Esto es medio cansado. No, porque como siempre entrego trocas. Sí, es mejor mañana. No, pero hay otro. ¿Y qué? Sí, ya pagamos el estacionamiento, así que mejor mañana tú vienes. ¿Qué? 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 Y descubrió que puede hacer transferencias aquí. Ya llegamos al carro. Al grisecito. Ay, pero vieron cómo llueve. Cómo llueve. Sí hoy llueve. A ver si hoy llueve. Esperemos que llueve. Sí. Porque si no me voy a morir de calor. Ya mi viejón está acostumbrado a salir en la tele. No está acostumbrado. A ver si ahorita no me da un zape. Y ya vamos a salir, ya vamos a salir. Y vamos a ir a la casa. Ya salimos al solecito. Está bien bueno para tomarse una Coca-Cola. No nos patrocinan, pero bueno. Está bueno para tomarse una Coca. Despiden, no está convulsionando, está bailando. Ya, ya, llegamos con la abuelita. Ya, ya, llegamos con la barra.